muy buenas amigos y amigas que tal bienvenidos de nuevo a nuestro canal seguimos aquí un día más y hoy estamos con el siguiente episodio de este resident evil 3 el remake vale el último día lo dejamos en el hospital cuando le habíamos metido la inyección a nuestra compañera claire y había llegado nuestro otro compañero el negrazo que estará por aquí vamos a dejar que cargue un momento vale y tenemos que salir a darle estopa a todos esos bichos que se escuchan por ahí vale así que nada vamos allá vamos de cuánto tengo de munición poco tengo poco vamos 12 tengo por aquí 32 por allá y aquí que tenemos aquí tengo 3 spray y 108 está bien no nos vamos a quejar de munición bueno pues nada vamos al lío y vamos a ver qué pasa bajaré las persianas metálicas cuantos menos puntos de entrada mejor venga intentaré jaquear el sistema de seguridad del hospital protégeme mientras lo hago vaya protégeme mientras lo hago no te preocupes si yo tengo una puntería de oro esto está hecho vale yo me voy a poner por ahora por aquí no empezamos con la buena puntería venga ah vale entiendo que esta gente pasan de mí bueno pues si pasan de mí quizás no esté tan mal la cosa bueno eso de que pasan de mí no lo tengo muy claro vale me cargamos a ver qué hay aquí qué hay aquí porque esto seguramente me cago en tu muela detonador no te quito hombre no te quito no dios mío es un detonador y dónde está la hostia pues si que me han dado fuerte en el momento ¿no? para allá puerca vamos 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 no 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 era broma era broma ni un solo crítico soy capaz no soy capaz de hacer ni un solo crítico me cago en la leche ¿por qué desaparecen? supongo que lo hacen para para que ocupe menos ¿no? usar menos recursos bueno entonces esto ¿qué es? vale detonador lo hemos cogido lo pongo aquí y nos escapamos nos escapamos nos escapamos vale ¿cómo uso el detonador? ¿se puede usar? es la pregunta clave aquí tú ¿qué tal? cochina dios mío vale me cargamos vale hostia no me jodas lo que hace falta no me jodas que no me queda ¿dónde está el interruptor? no 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 esto sí que no me gusta pero nada no me jodas vale vale detonador 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 esto que hace a ver para explosivos C4 ¿dónde está mi explosivo? quiero explosivo quiero explosivo pero vamos pero ya no tengo munición equipar no tengo munición ¿sabes que esto hombre? venga vamos a tomar por culo por aquí a ver qué pasa no 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 era broma era broma a ver necesito darle a esto supongo y aquello también a tomar por culo me quiere dejar hombre vale el monitor digo el monitor no el interruptor ¿dónde está? ¿sabes que esto hombre? una riñonera que bien ahora justo ahora no 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 tú no estoy me cago en tu muela a ver eh celular no quiero combinar combinar con esto vale y ahora uff me estoy poniendo ya de los nervios directamente combinar con esto no puedo vale estoy bien todavía hostia que porrazo le he metido bueno y ahora pero qué cojones tío pero qué muévete muévete hombre espera 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 porque estoy al límite ahora vamos a ver usar eh no espérate tú bueno tú equipar y tú combinar con esto tampoco puedo vale pues entonces vamos a equipar esto o esta qué coño esta y la vamos a tirar aquí me cago en tu madre casi lo tengo casi lo tengo pues tíralo ya hombre dios no no pero qué es esto este tiene mala pinta eh el chupostero este vale vámonos vámonos espérate uff odio esta parte mucho eh la odio mucho usar tú equipar van a cargar van a cargar van a cargar dale los he visto más rápido eh pero dónde está el interruptor es que no tengo ni idea eh será esto es esto no me jodas otra vez otro bicho de esto vale espérate 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 tú equipar y tú toma pa ti bueno ni tan mal ¿no? dentro de lo malo ¿hay algo por aquí? ¿no? venga amigo termina pronto por favor mierda 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 dime por dios que esto es la cinemática que se acaba coloca el detonador ¿dónde? vale lo primero que vamos a hacer es usar esto tú equipar venga vale tú usar aguanta hasta la explosión ven no me jodas tío lo que hace falta lo que hace falta venga me cargamos no me jodas tío no me jodas que me has matado ahora quedaba un segundo no me lo puedo creer no me lo puedo creer tío tengo que hacer todo esto otra vez no ay dios mío dime por favor que hasta que aguante eso que tengo que aguantar solo lo último vale solo tengo que aguantar lo último venga venga voy coño voy vamos venga va 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 vamos 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 venga tú usar venga vale 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 espérate otra vez la mierda esta usar equipar toma para todos vosotros uy mira lo que tengo aquí un spray vale el 2 venga 2 segundos bueno yo creo que ahora si no uff menos mal que en este juego va haciéndose por fase el tipo de de combate este y no he tenido que hacerlo entero otra vez me pone muy nervioso eso eh mucho muchísimo no ni de coña claro pero se acabó voy para allá uff por menos mal que me lo he pasado en esta parte ya lo creo pero que vas a hacer la ciudad va a pasar por el microondas vamos tío llama al gobierno diles que tenemos la cura gana tiempo está como una cabra vale pues Carlos Carlos se va por ahí nosotros nos levantamos y digo nosotros porque me imagino que cambiamos de nuevo a Jill a Jill no a Claire no me acuerdo Jill o Claire Jill Valentine Claire Redfield gracias a Dios estás bien se ha acabado la ciudad está a salvo ahí está soñando está soñando está raro jaja 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 esto tengo un poquito de calor dispárame dispárale Jill dispárale es el único fudo ha sido un encuentro amoroso vale pues vacunita al canto ¿qué está pasando? ¿qué tienes ahí? una infección atención a los ciudadanos el ataque con misiles sobre Rajul City será dentro de unas horas la carga está diseñada para erradicar toda materia biológica no sobrevivirán si se quedan en la 1 de octubre repito no no puede ser bueno pues nada pues después de todo esto que hemos pasado con el Carlito abrir un boquete ahí un poquito vamos a ver que tenemos aquí granadas isneas tengo solo un hueco el Carlos se los lleva todos los huecos Carlos tiene muchos más huecos que yo lo malo es esto venga vamos a ponerlo aquí coger y lo voy a combinar vamos a combinarlo vamos a combinarlo venga combinar con este y me queda un hueco que no me lo voy a llevar y vamos a grabar porque ni de coña quiero pasar de nuevo por ese sufrimiento de parte ¿sabes? pero ni de coña madre mía como me estresan esas cosas así dime que esto es municiones vale tenemos mejoría de pistola supongo que tenemos por aquí aquí nada por aquí nada 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 bueno pues nada vámonos Carlos vale bien no te has quedado con el crédito hombre claro que si van a volar por los aires la ciudad estoy intentando contactar con alguien que pueda detenerlo déjale esto a él es un profesional yo también y yo por favor bueno vamos a ver el uno es cuchillo el dos he perdido el contacto con Carlos así que prepárate voy a ver si queda algo por aquí alguna hierba o algo que me interese que creo que aquí no queda absolutamente nada y nos va a tocar ir abajo bueno pues vámonos muere vale no puedo llevar más a menos que pueda recargar esto que creo que tampoco estoy a tope que bueno soy por dios tío en serio esto no hace crítico en la vida o como va el tema o solo soy yo toma tú también está de quieto hombre no seas cansino bueno pues nada pues cojo la munición que está aquí atrás que para eso es mía dámela venga por tu puta madre que cabrón que susto me has dado no te caigas así macho bueno vamos a ver si sigue vivo y este también ese no ese tampoco no lo hago con el cuchillo con el cuchillo ni es harto vino prueba con la ganzúa usar ah que este es con llave este no es con ganzúa ya no me acuerdo así coño venga va no me jodas tengo que tirar por aquí y entonces toda aquella parte a ver vamos a ver por aquí un momento tú guapa vale por aquí que lo mismo puedo coger lo que sea por aquí ahora vamos a ver si tengo que ir al subterráneo lo que pinta poco es tener que tirar por aquí donde coño era aquí el mapa aquí había una cosa que no puedo coger a ver si con esta puedo efectivamente aquí estamos usar y vamos a ver que me da vamos a ver que es esto munición de mag ah de la magnum cosa que no tengo muy bien no tengo la magnum yo quiero una magnum una magnum pega más fuerte bueno vamos a tirar por aquí vamos a dejar de tontería porque tenemos que ir por abajo y no voy a gastar munición tontamente fíjate que es esto panfleto del hospital ah no me toque las narices vale folletitos estoy yo ahora vale esto si munición de la buena no tengo ni idea de donde vamos pero que coño en serio venimos aquí será el camino a mi me va a perdonar pero esto tiene muy mala pinta venga que me veo al nemesis este me lo veo ya encima ya verá que pedazo de camiones me cago en la leche me falta una un algo ya verá yo me pongo la escopeta ya por si acaso que no me fío ni un pelo eh toma ya pero este que hospital es por dios como es posible que nadie en el hospital haya notado esto pues vale aquí hay una plantita una plantita que no puedo coger así que se va a quedar ahí eh que subo por aquí o que que coño ah vale joder venga va sabéis que pasa que ya mezclo juegos y quiero saltar a las cosas ¿sabes? como si fuera el de la sofá por ejemplo venga va el manejo de este juego por cierto es un poco raro porque cuando hace por moverse se mueve sí o sí digamos vale entiendo que tenemos que entrar por aquí vale aquí tenemos que dejar cosas eh tenemos muchas cosas encima ¿tú qué? nota del ascensor vamos a ver a todos los empleados hemos identificado un problema con la caja de fusibles cuando se usa maquina pesada maquinaria pesada lo cual sobrecarga los circuitos si alguien se encuentra con este problema y no puede activar el ascensor por favor mantenga la calma entregar los fusibles de la caja de fusibles del almacén y utilicelos para iniciar el generador principal vale esto sí que me viene bien por fin tengo dos huequecitos más porque esta tía tiene poco hueco a ver la verdad es que coño que llevo dos armas dos pistolas es verdad que llevaba dos pistolas no me había acordado de eso y cuál es peor o mejor a ver esta cuál es la pistola de la G y esta es la pistola G18 y la munición cuál hace más fuerte más fuerza vale yo me imagino que la G18 esta es algo mejor me imagino la cuestión de todo esto es a ver combinar no yo quiero accesos rápido aquí y ahora lo que voy a hacer es equipar esta y cuando se me acabe la munición de esta cojo esta creo yo y ya puedo dejar porque es que creo que no puedo quitarle la munición ¿puedo quitarle la munición? pero con esta no tengo puntito no sé que será peor no tengo ni idea pero bueno que tampoco necesito no sé si quitarme esta al final o no bueno vamos a dejarla por ahora vamos a ahí no voy a grabar más eso fue porque pensaba que me había quedado sin munición y que la estaba cagando bueno espérate y ahí abajo tenía la la hierba bueno no voy a ir a por esa hierba si me hace falta voy a por ella si no pues nada vamos bueno vamos a echar un vistazo primero explosivo está ahí el Nicolai ese hablando por teléfono este nos nos mete una vale tenemos que bajar por ahí ¿no? este nos hace una trampa ahora seguro 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 eh tú equipar nada no me fío poco yo del Nicolai este debo admitirlo respeto tu tenacidad pero me temo que el juego llegue a su final no me jodas otra vez con una cuenta atrás odio las cuentas atrás vale con esto no recargo más como he dicho eh tres fusibles será eso de ahí ¿no? me cago en tu muela ¿qué coño? coño ¿quieres andar derecho hacia mí por lo menos? vale venga fuera esta ya se acabó no espérate vale de hecho vámonos me cago en tu muela no me jodas que feo eres coño que te muera asqueroso tío ¿esto se muere o no se muere? vale diría que ya está muerto joder con el bicho vale ¿tenemos algo por aquí? nada me cago en tu muela bicho venga y aquí no hay nada tampoco no está caja blanca nada venga vámonos vale tenemos que buscar tres fusibles y parece ser que son las cajitas estas ¿no? vale un fusible el problema es perdón el problema es donde cojones los voy a meter combínalo con otro para hacer explosivos y tal vale pero no no tengo no tengo así que lo que tengo es un problema vale me han dado munición de escopeta o sea que contra los bichos eso puedo usar más veces la escopeta creo yo porque son duritos ¿eh? ¿qué hay aquí? más munición pues no puedo vale pues entonces lo que hago es que esta me la equipo y ahora esto lo cojo ¿no? y no puedo pues nada no he dicho nada ¿qué mala pinta tiene esto? ah no me jodas muerto yo lo sabía oeeh hostia yo estaba escuchando y no sabía ni por dónde me cago en la leche menos mal que me he puesto la escopeta o sea que esto eran las aulas de los bichos joder vamos a ir andando vale antes de subir no vamos a ir para allá ¿no? no me jodas tío a ti si te pego así jaja a ti si te pego así dices ¿sabes el tío? me cago en tu muela que malo eres jiji ay dios mío a ver toma 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 tío ¿en serio? pero no te dejes pegar más que te va a matar un bicho de esto inútil a tomar por culo ya hombre joder pero que malo soy usar hostia pues no tengo pues ya no tengo más para curarme la leche que mal se me han dado siempre los shooters a ver que eso se entrena pero que yo no yo evidentemente no voy a entrenarlo ay mira lo que hay ahí dame 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 una hierba dame otra a coño me cago en el muñeco este puerco dame dame vale y ahora que por aquí no podemos tenemos que activar esto que ahora allí abajo hay un tío subirá eso supongo con el tío claro venga va soy capaz yo soy capaz bueno le he dado cuando se está quieto si le doy tampoco soy tan malo hay algo aquí nada como bajo esto hola como bajo esta parte le tengo que dar y voy corriendo o como va el tema vámonos vale vale pues esta parte no sé cómo va y desde aquí nada bueno lo mismo es que tengo que hacerlo desde aquí primero vamos a bajar esto venga vamos allá vamos a rinconernos donde sea por aquí por aquí ¿en serio? ¿otra vez tiene en el mismo sitio? estoy dando vueltas como un capullo señor malo puede usted ayudarme que no encuentro la solución vamos a ver no aquí no puede ser ni de coña como mierda llego allí señor malote ah bueno lo mismo es que ahora que se han caído esos si tengo sitio por aquí por la primera parte digo yo ¿sabes? aunque me da que no no la leche bueno y si puedo ¿puedo poner un fusible ya? y así me lo quito del inventario usar venga puedo vale porque me estoy viendo que voy a hacer mongolo vale vamos a buscar los otros dos no sé por dónde la verdad vamos a dar vueltas como un cenutrio eh espérate ¿y esto? ah este es para llamarlo desde cuando está arriba vale venga hombre vamos hostia que es negro ¿no? me ha parecido que lo he visto todo y no he podido vale ¿aís dónde vengo? por aquí bajamos venga baja de un salto chiquilla por aquí no puedo pasar vamos a ver si se me ha ido algo desde aquí bueno por lo pronto aquí hay algo nuevo munición portacartuchos vale lo quiero no pero combina combinar con 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 contigo vale supongo que es que ahora tenemos más más tiros con ella o no vamos a ver vamos a ver lo tenemos ahí ¿cómo coño llego ahí? yo que venía a esta parte y bajarme ¿no? eso parece venga vamos a ver que tenemos por aquí eh oh mira ¿sabes qué te digo? que te den y a ti también que te den y tú me cago en no me jodas te había esquivado de puta madre toma toda la chorta coño con lo bien que la había esquivado no me jodas que te mueras pero tío te quieres morir toma 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 pero tío me cago en la madre que te parió no el 4 no eso ya es una brutalidad 4 hay que dejarlo para los bichos de verdad ¿qué tenemos aquí? nota del empleado vamos a ver admisión hombre de 45 mujer de 32 desechos ah desechos desechos vale aquí hay muchos desechos no me fío de este este no sé si lo he matado o no vale se ve que sí eh escopetilla si pues me ha venido bien porque vaya si he tenido que pegarle tiros al bicho ese vale lo puedo abrir ¿qué tenemos aquí? ¿zona segura? vale zona segura ¿y esto que hay aquí? ah que por aquí es donde he venido antes esta es la zona que he utilizado para llegar vale los explosivos estos los voy a guardar porque no tienen sentido llevarlos ahora mismo creo yo y la pistola esta también la voy a guardar y así tengo tres huecos pues va vámonos bueno ya sabéis que yo soy mucho de guardar por si acaso nunca se sabe se puede apagar el ordenador o lo que sea vale y nos vamos por aquí no había visto esta puerta antes vale y ahora pues por aquí y ya podemos bajar a esto perfecto vale pues ya hemos conseguido el segundo bueno ya hemos conseguido todavía no pero ya me entendéis eh ¿qué hay aquí? eh perdona perdona pero esto no va contigo que no va contigo que no que no que esto no va contigo no tengo ni idea dónde estás loco y si me das esto y lo dejamos ¿qué te parece? yo creo que es lo mejor que podemos coger y hacer como el que no estamos aquí ni tú ni yo vale pues estoy tibio estoy tibio pero muy tibio y y es que esta tía no tiene tanta curación como el Carlos yo no sé por qué el Carlos tiene todas las curaciones y esta tía no tiene nada en una zona donde no había espacio supongo que se puede hacer mejor de lo que de que lo he hecho yo pero ya está bueno por eso grabamos por eso y por si se apaga el ordenador por si se apaga venga va eh necesito es que esto no me vale para nada no tengo curación es que no tengo curación vale vale ahora tengo que pasar por aquí que no puedo porque se ha quedado eso abajo estoy a medio toque a medio toque estoy esto pinta fatal venga vamos a darle a esto esto pinta muy mal señores y vamos a ver que podemos hacer por aquí vale tenemos espérate si hubiéramos tirado por abajo es que no sé por dónde tengo que entrar allí ah vale pero por ahí no puedo ¿no? ya lo he visto por dónde otra cosa es que pueda madre mía pues era por aquí tampoco era tan difícil tampoco tampoco era tan dios no me jodas no tengo vida para jugar a estas cosas no, no, no déjate déjate va muy despacito no tío o sea es que no este no tengo vida abre la boquita por favor dios dime que te mato de un golpe porque si no estoy aviado no lo mato con golpe no lo mato ni de dos golpes tampoco de tres golpes vale me sirve vale me sirve estoy muy mal estoy pero que muy mal listos dice está para que te den por culo ahora mismo loca espérate espérate pólvora pólvora de calidad muy bien tú no me vayas a curar tú dame pólvora de calidad me cago en tu estampa toda a ver pólvora de calidad y esta no puedo pero si le puedo decir combina combinar que cojo vale si tú aquí vale y tú te cojo dios estoy muerto del todo y no hay ni un botecito de esto para curarme me cago en la leche voy a ver si hay allí por casualidad de donde ha salido el bicho este que no debería porque ya me dirás tú para que quiere el bicho ese una plantita I love you combinar usar usar déjate usar tú combinar con esto tú aquí combínate así ya está eso es todo madre mía que zona vaya zona fea madre mía vale yo quiero ahora pasar por aquí ¿no? pero desde aquí no puedo tengo que dar toda la vuelta malo malo porque no me fío no por tener que andar ¿sabéis de lo que sí me fío? ¿no? de grabar otra vez de jajaja de eso sí me fío ¿ves tú? bueno lo primero que voy a hacer es a ver que puedo dejar aquí es que no puedo dejar nada ay podía haber cogido el explosivo ah no coño si eso es para lo otro eso es para lo de las granadas estas venga tú vale y ahora desde aquí ya estoy al lado vámonos ahí está si tú no saltes con cuidado me cago en vuestra madre pero si no estábais vivo ¿por qué estáis vivos ahora? pues sabe que os digo ¿no? que os dan ah que no vale así dios pero vete vete animal vete nada tío que no podía me cago en la madre que parió quita 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 no me chupe el cerebro joder joder otra vez me dio me aventá otra vez me dio me aventá te deja chupar te deja chupar por cualquiera loca venga anda ponte aquí tú usar tú usar venga persigue a si para perseguir tú y yo o a nadie para perseguir estamos ¿sabes? tú ponte la escopeta a mí me da que estaba llamando por teléfono llámame loco vale cañón de la de la mag que no sé si es con ¿tú eres la mag? la verdad es que no sé cuál es la mag combinar con ah que no puedo con ninguna pues mira que bien es un arma que no tengo en serio no me van a dar para curarme ah que se ha ido eso ya también bueno pues voy a hacer una cosa voy a coger ahora sí voy a coger las granadas estas las voy a poner aquí coger son pocas pero bueno y ya está bueno voy a soltar esto visto lo visto porque no sé tengo cuatro huecos no sé si llevarme el explosivo quizás el explosivo pueda combinarlo en el camino voy a coger a las maras lo tiro y a tomar por culo y una vez más jejeje una vez más grabamos porque no me fío de mi destreza con el gatillo hostia la sombra me ha cojonado me cago en la leche mírala mira como está la pobre ay que me duele la tripita creo que tengo gases eh hola vale tendré que darle a este que está iluminado no como yo a ver registro de actividad incompleto infiltración DMC distribuido esporádico empieza la misión hemos observado cinco oficiales enfrentándose el día 26 vale a la una y a las siete y media ya han muerto han muerto en veinte minutos madre mía el día 27 misión de prueba en la universidad desviamos una manada de perros y conversión en dos horas no hay supervivientes vale reunión a la vale el día 28 desviamos una manada al puesto otra manada arma biológica desplegada en el D-18 seguimiento según orden está de caza eso ya puede ser cuando me estaba persiguiendo a mí un hombre infectado ¿cuál era el hombre infectado? ¿era Carlos? la mujer nosotros Jill han estado en contacto con el cuadrón DMV vale hemos observado que el arma biológica está usando armas convencionales no está mal metamorfosis en el arma biológica provocada por un encuentro hostil con Jill video junto que bueno que ya es cuando se puso todo grande me imagino si ha sido infectada y no ha respondido muestras recolectadas según las órdenes ah coño que me han quitado muestras ¿cuándo? han pasado más de 17 desde que Jill fue expuesta la conversión ha sido muy lenta por lo que puede que su nivel de resistencia sea alto vacunas recuperadas y administradas a Jill por Carlos un soldado del escuadrón se espera que Jill esté lista para combatir 20 minutos tras la vale 20 minutos hemos tardado más más de 20 minutos vale el contacto con Jill le obliga a cambiar y evolucionar provocaremos más encuentros para tener que bien no hay nada que me dé más alegría que el bicho ese me persiga de nuevo tu muela este es Carlito Carlito ah no el negrito Tyrell el negrito lo conseguí acepta negociar detendrán el ataque si y es un si bien jodido si les llevamos la vacuna no te creas nada no te lo creas no te lo creas 20 minutos 20 minutillos pero que estás hecha polvo me cago en tus muelas no perdamos ni un segundo vas de valiente venga Tyrell la vacuna está más adelante si si la da a todos los botones según la da la gana venga vcb oye tú no tendrás por este tío muere este tío muere porque no me deja conmigo este tío muere no necesitas descansar descansar para qué no te preocupes este tío no me está cayendo bien acabemos con esto este tío está infectado ya verá no 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 la verdad es que se ve se ve muy guapo el juego las cosas como son adiós si dale con la pistolita ahora ahora que si ya casi está casi está atravesado no te preocupes no te preocupes que lo iba a hacer pero vamos y el agujero donde está dios no quiero pelear contra esto y tú tampoco ¿verdad? no me jodas y dime que es una cinemática que noto que está uff que bicho es que o sea en zona abierta ya me jodería pero en una zona así consigue la vacuna que quiero primero primero auxilio hombre ahora venga ya estamos mojaditas lo que había debajo del hospital ¿sabes? anda que guapo todo lo que hay por ahí no yo no quiero entrar ahí ¿eh? vale este está en rojo venga vale uy que bien dame para curarme pólvora de calidad y dale con la pólvora menos más pues no nos vamos a curar mucho con eso ¿eh? me cago en la leche que poco te quiere en Jill vamos a ver notas de los empleados a ver que tenemos aquí a todos los empleados de Ness 2 este centro de investigación del virus T tiene diferentes objetivos para que las instalaciones centrales de umbrella de Ness aquí nos concentramos en uso en casos reales derivados de la creación e introducción de nuevas armas biológicas como por ejemplo las vacunas del virus T y de nuevo armamento capaz de suprimir armas biológicas vale a ver dame ese armamento dame a mi algunos aspectos de nuestro trabajo pueden ser peligrosos por lo que es imperativo que todos los empleados cumplan las normas con rigor vale creo que había un problema en particular la entrada no permitida personal no autorizado o la posesión ilícita de material o datos relacionados con la investigación será penalizada con medidas disciplinarias y la muerte es un gran honor ser miembro de la organización científica más grande del mundo umbrela para umbrela tengan esto en mente y sigan las normas mientras forjamos juntos nuevas y revolucionarias tecnologías por las tecnologías estas mapas lo quiero ah que gran mapa sala de hostia no 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 esto no lo quiero vale eh pfff bueno y aquí que a ver solo hay uno no hay más hostia hay muchísimo vale aquí es donde estaba antes ¿no? o no no tengo ni idea bueno lo único que sé es que estoy aquí ahora y que no me voy a curar mucho visto lo visto venga a ver tengo esto solo esto eh si no me equivoco claro creación para combinar dos para crear munición de mag ¿qué coño era la mag? no me acuerdo que era la mag ah esto ya lo puedo tirar pues nada pues a tomar por culo ¿qué era la mag? ¿qué era? no me acuerdo eh es que no me acuerdo venga tú no tengo ni idea de lo que era no sé si dejar el explosivo ahí porque es que solo tengo dos huecos al final pero claro uno de los huecos será para llenar este y tomármelo del tirón cuando eso yo creo que este si lo voy a dejar esto lo voy a dejar y esto lo voy a dejar también cañón de la mar no sé qué joder con la mar nada nada mira pues nada pues vámonos estás cansadilla ¿verdad hija? no me jodas uy coño había aquí un pasillo y no me he dado cuenta hija de puta tu puta madre te quiere ir a tomar viento hombre madre mía la que me va a liar vale aquí tenemos una entradita mira ven a tomar por culo mira ahora si hemos hecho un crítico mira tú por dónde bueno menos menos en nada supongo diario de Isaac Graves Graves lo que está pasando aquí la paga era generosa buenos beneficios lo más importante me prometieron que me dejarían participar en investigación tecnológica y médica de última generación para un profesor de universidad trabajando en la nada en América en América en la nada era una oportunidad única como ganar la lotería así que acepté se lo planteé a mi familia y todos estuvieron de acuerdo con mudarnos aquí a Nacon City sí que sí coño bueno no podía haber estado más equivocado porque esto en vez de un laboratorio es una mamorra en la que se llevan a cabo experimentos barbáricos con el único propósito de acabar con la vida humana de la forma más espantosa posible es horrible el mundo debe saber la verdad pero cada vez que reúno el coraje suficiente para hacerlo público pienso en Penny y se me queden que no que ni de coña cumplí la gobierna de esta ciudad había un tipo que intentó filtrar secreto de la compañía se lo dieron a comer a uno de los sujetos de prueba literalmente lo vi con estos sojitos con los sojitos que aquí me alumbra está en juego la vida de mi mujer y de mi hija solo necesito hacer mi trabajo lo que ellos digan di que sí coño a ver pensando las cosas fríamente es algo que haría no sé si tomarme la medicina esa yo creo que si uno las dos mira voy a hacer una cosa me voy a tomar solo una y me guardo otra por si encuentro una roja por ahí soy todo un valiente nada que coño vale vamos a empezar por aquí aquí hay cosas pólvora de calidad déjame adivinar ahora tengo que ir otra vez para atrás porque ya sabéis como que lo voy a hacer vale nada munición de pistola no me den munición de pistola hombre dame munición de escopeta de lanzaranada que pueda disparar ahí a tope macho con todas las cosas que hay no te puedes curar con nada hostia esto que es para iniciar la síntesis de la vacuna coloque los componentes en la cámara vale eh si si lo llevo encima ¿síntesis? ¿tengo que crearla yo? vale tengo que averiguar como hombre claro que si ahora resulta de que tu eres médico también ah mira que suerte oye sobre la síntesis de la vacuna vamos a ver el papel de los antígenos y adyubantes no sé si eso existe o no en la síntesis de vacunas el doctor la doble venga la manera más eficiente de sintetizar una vacuna requiere usar un antígeno y un adyuvante que vuelvo a decir que no sé si es verdad o no antígeno y adyuvante vale el antígeno incrementa el efecto de las respuestas lo que acelera la producción de anticuerpos combinando muestras de estos dos ingredientes cualquiera puede crear una potente vacuna base procesando esta vacuna base con nuestro equipo se puede crear un gran número de vacunas en un tiempo récord vale necesito esos dos compuestos y necesito pegarle un tiro a ese tío que está ahí que no me creo que esté vale tú si estás muerto tú también por ahora al menos espérate antes de darle a esto voy a seguir mirando a ver qué hay por aquí pues no parece que haya mucho qué coño ha sonado por aquí ha sonado un bicho un un muñeco ¿dónde está el muñeco? aquí que repito no sé para qué coño son pero bueno ahí estoy yo dándole a los muñequitos llave de anulación generada con éxito ¿qué tenemos aquí? vale llave de anulación retirada bueno pues coño vale tenemos una unidad portátil de llavecita para poder entrar en los sitios supongo o incluso para poder manejar la mierda esta vale ahora voy a hacer una cosa voy a ir a a crear la pólvora para tener más cartucho era aquí ¿verdad? vale era aquí venga vamos a coger la pólvora de calidad así tenemos dos pólvoras cogemos sí listo creamos la buena combinar con esto para la mag para la mag que no tengo acabo de combinar para la mag que no tengo me cago en la leche bueno pues con esta pedazo de noticia voy a dejar el episodio aquí vale estamos en todo el meollo de la cuestión tenemos que encontrar el antígeno y el antui bueno ayudante ayudante creo que era ¿no? y encontrarnos con Carlos así que quedan bastantes cosas por delante no sé si las conseguiremos de una pieza porque ya habéis visto que nos han matado antes pero bien y nada lo que digo siempre ya sabéis suscribiros darle like dejarme algún tipo de comentario y nos vemos en el siguiente episodio hasta ahora chao chao